Este es un 2006 Infinity M35. Este sedán tiene una transmisión automática de 5 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Reconocimiento de voz. Una suspensión trasera Multilink. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón. Asientos con ajuste eléctrico. Un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3. Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.